Esta semana en CD RAS despedimos 2021 repasando alguno de los modelos de Stellantis que han revolucionado el mercado durante estos últimos 12 meses. El nuevo Citroën C4 y Peugeot 508 PSE seguro que seguirán dando que hablar en el 2022. 3008, Grandland X y C5 Aircross presumen de ser los vehículos SUV más exitosos de este año que estamos a punto de finiquitar. Por ello, nuestros expertos probadores se suben a estas monturas para ayudarte a hacer la carta a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. En competición os resumimos los mejores momentos del año en el Campeonato Gallego de Rally Mix, una disciplina que temporada tras temporada no para de ganar adeptos en Galicia. ¡Arrancamos!